There's no place I'd rather be Pues digamos los nombres de la zona O algo así, pero si más o menos les voy a decir Un poquito de como llegar a esta zona Ok, así que bueno, lo primero es El primer dragón que es uno de los más rápidos Que llegamos, es cuando estamos en la zona inicial Nos vamos por la puerta que cuesta 750 puntos y luego vamos a ver Un puente que está flotando, unas cosas Bueno, después de que pasamos ese puente vamos a abrir Una puerta que nos cuesta creo que 1000 puntos y ahí arriba de eso vamos a encontrar El primer dragón, la siguiente localización donde nos Encontramos otro dragón para alimentar es en la Sala de control, la sala de control es la que vimos en el Tráiler muy famosa que es donde están todas las Computadoras, todos los televisores, aquí se encuentra El segundo dragón y por último El tercer dragón lo vamos a encontrar Hasta abajo donde se encuentra la pirámide Que pues todavía no sabemos mucho que se hace Con esa pirámide, pero bueno, donde está esta Pirámide ahí vamos a encontrar el tercer dragón Una vez que hemos alimentado a los tres dragones Vamos a escuchar un pequeño ruido Realmente no sé si fue mi ilusión pero bueno Una vez que ya tenemos los tres dragones lo único que vamos A hacer chavos es ir corriendo Hacia la pequeña iglesia, la pequeña capillita Que vamos a encontrar, si no saben donde se llega A la capilla es bueno, donde acabamos De matar al tercer dragón, vamos a seguir la única Puerta que está a nuestra derecha, subiendo Las escaleras e inmediatamente ahí vamos A ver nuestro arco, así que chavos Espero que les haya gustado la guía, la verdad es que este Arco está muy, muy, muy padre De utilizarlo, la verdad es que si me gustó Simplemente es un poco troll el hecho de que El primer zombie al que toca explota Entonces como que para matar Bastantes zombies en una bola grande está Un poquito troll, pero bueno, así que chavos si les gustó La guía no olviden dejar su like Es súper importante que apreten ese botoncito De like, así que mientras tanto Yo me despido, espero que les haya gustado el video Y ya te escriben, hasta luego Bye nenes